Hola amigos, buenos días, buenos días, bienvenidos nuevamente a un espacio de psicología del deporte y de la actividad física, un espacio aportado por la Dirección General del Deporte Universitario, Deporte UNAM, por supuesto, y el día de hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un colega, para platicar de unos temas realmente importantes. Recuerden, yo soy Carlos Vázquez, parte del Grupo de Intervención de Psicólogos del Deporte, y precisamente hoy estaremos hablando de un tema realmente necesario el día de hoy. O el día de hoy en la actualidad, ¿no? La actividad física o el deporte como herramienta de prevención en la salud mental. Y bueno, y para ello tenemos un invitado al maestro William René Martín Rosado, él es licenciado en psicología, maestro en psicología aplicada en el del deporte, también tiene diplomado, estudios de diplomado en psicología positiva, es parte de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, también miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte, miembro de la Red del Deporte de Calidad, hablada por CONACYT, REDECA. Tiene diferentes publicaciones en el deporte, trabaja actualmente como profesor académico en la Universidad Autónoma de Yucatán, participando en el programa de Institucional de Cultura Física y el Deporte, en la Unidad de Atención Integral a la Salud de la misma universidad, en la Facultad de Psicología, en el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, en el gobierno del 2004-2019. Pues William, bienvenido, bienvenido con tus conocimientos, tu información, agradecemos tu presencia. Hola, Carlos, muchas gracias y pues bueno, un gusto estar con ustedes para interactuar, para compartir y tratar de tocar temas importantes en salud mental, más ahora que esta pandemia nos ha traído muchas, muchas necesidades en la salud mental de niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Por los cambios tan bruscos que hemos tenido. Así es, William, y lo dices bien, compartir, que creo que hace falta bastante que como psicólogos compartamos y de pronto lo decíamos en broma fuera de cámaras, de pronto nos vemos como rivales cuando estamos asesorando a otros equipos, sin olvidar que buscamos otra finalidad más que la rivalidad competitiva, pues sumar en el esfuerzo colectivo de cualquier deportista y sobre todo en la parte mental y emocional. Bueno, pues vamos a arrancar, tenemos poco tiempo, pero el suficiente, creo yo, para poder abarcar este tema. Un saludo a la comunidad universitaria que está siguiendo y que sigue estos programas de manera constante. Y bueno, William, vamos a iniciar. La Organización Mundial de la Salud, hace años, ya viene trabajando precisamente en la importancia de fomentar la actividad física, precisamente para reducir o prevenir, que esto es muy importante, prevenir, las enfermedades no transmitibles, es decir, en esto cabe la salud mental, para prevenir estados de salud mental no apropiados, no óptimos, que puedan dañar la salud de las personas. Mucho se ha hablado, ya se ha hablado de las bondades físicas, del deporte y de la actividad física, eso creo que nunca lo hemos cuestionado, nunca se ha cuestionado, pero cada vez más se sabe de las bondades de hacer ejercicio y de los impactos positivos que va a tener precisamente la salud emocional, la salud psicológica de la gente que lo hace. ¿Nos puedes hablar un poco de estos beneficios, William, a nivel psicológico? Sí, claro, por supuesto, creo que para comenzar es importante que tengamos claro que hay diferentes tipos de actividades, a lo mejor las personas que estamos en las ciencias aplicadas al deporte lo tenemos un poquito claro, pero creo que es importante distinguir entre actividad física, ejercicio físico y deporte, y de ahí partir a los beneficios que podemos obtener, ya que la actividad física, como sabemos, es cualquier actividad que podemos hacer en la vida cotidiana que implica un gasto de energía, como barrer, lavar el auto, pero que sustancialmente no nos va a dar beneficios para la salud porque no controlamos la intensidad y el gasto energético va a ser insuficiente para obtener esos beneficios. Entonces, es importante tener en cuenta esta definición de actividad física como cualquier actividad que hacemos y que tiene un gasto energético, pero que no tiene como fin obtener beneficios para la salud. El ejercicio físico, por su parte, ese sí trata o tiene como objetivo buscar beneficios, tanto a nivel físico como mental. Es una actividad proyectada, planificada, estructurada y controlada. O sea, debemos ir controlando variables como la intensidad para igual disminuir los riesgos para lesiones o para cualquier tipo de manifestación cardiovascular que de pronto se da. Por ejemplo, en Yucatán ha habido casos de muertes durante la práctica del ejercicio por mal asesoramiento. Entonces, hay muchos beneficios que podemos obtener, hay riesgos que hay que disminuir. Entonces, el ejercicio físico es lo que se recomienda para obtener estos beneficios para la salud física y mental, que ahorita vamos a ir descubriendo. A su vez, el deporte implica la parte competitiva. Entonces, es importante que en la parte competitiva esté implicada en la práctica de la actividad física. En el caso del deporte, su objetivo no necesariamente sería la búsqueda de estos beneficios que vamos a estar mencionando. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es recomendable hacer? Debemos de hacer ejercicio físico aeróbico, aerobio, de preferencia. La Organización Mundial de la Salud marca 150 minutos a la semana como mínimo. Podemos llegar hasta 300 minutos a la semana. Pero 150 minutos a la semana dividido en 3 a 5 sesiones aproximadamente. Es decir, si tú planificas o si tú realizas ejercicio físico 30 minutos 5 veces a la semana, estarías cumpliendo con los criterios que marca la Organización Mundial de la Salud para obtener beneficios en la salud física y mental. Si tú haces 3 veces 50 minutos, si tú haces 4 veces 40 minutos, entonces, dependiendo de tus tiempos, puedes ir ajustando este tipo de actividades. Entonces, dentro de los beneficios psicológicos que podemos obtener a través del ejercicio físico, pues, de entrada, liberamos endorfinas, cambiamos el funcionamiento cerebral, esto favorece la sensación de bienestar y nos ayuda a disminuir esa sensación de estrés y de ansiedad que podemos estar teniendo por los diferentes estresores de la vida cotidiana. Entonces, cambiamos el funcionamiento cerebral a través de la liberación de sustancias neurotransmisores muy importantes que nos van a ayudar a sentir mejor. Entonces, cambiamos el estado fisiológico. Así mismo, nos distraemos de aquellas preocupaciones que el trabajo, que la situación económica o algún problema familiar que podamos tener, nos distrae de esos problemas, por lo menos por un momento, y nos ayuda a nivel cognitivo también a no estar pensando todo el tiempo en aquello que nos agobia. Otro de los beneficios es que al ir cambiando de manera paulatina nuestras capacidades físicas y nuestro cuerpo también va a ir cambiando, disminuye los porcentajes de grasa, por ejemplo, va incrementando la autoestima. Es decir, me voy dando cuenta que hay cosas que yo podía hacer ahora que no podía hacer antes, que a lo mejor tardo más en cansarme, que de pronto, si antes yo hacía una caminata de 3 kilómetros y me cansaba mucho, me doy cuenta que a lo mejor ahora ya puedo hacer 4 o 5 kilómetros al mismo ritmo. Entonces, vamos mejorando esa sensación de sentirnos capaces, lo que favorece nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestro sentido de autosuficiencia. Otro de los beneficios a nivel psicofisiológico es la oxigenación cerebral. Se ha comprobado que al hacer ejercicio físico mejoramos la oxigenación del cerebro. Esto favorece la concentración de la atención. O sea, nos podemos concentrar mejor, tenemos un mejor estado de alerta, se favorece también la memoria. Entonces, imagínate, hay estudios en Reino Unido en los que se ha demostrado que desde nivel básico hasta nivel universitario, las personas que hacen ejercicio físico de manera regular tienen un mejor desempeño académico que aquellas personas que no practican ejercicio físico. Entonces, esto se ha vinculado a estos beneficios fisiológicos a nivel cerebral que favorecen los procesos cognitivos y algo que se ha mencionado mucho y de hecho ahorita les voy a mostrar algunas investigaciones, es que el ejercicio físico ayuda a mejorar los estados de ánimo disminuyendo esos estados depresivos o estados de decaimiento anímico. Es importante, por ejemplo, que el ejercicio físico no sustituya ningún medicamento en el caso de pacientes que están bajo un tratamiento psiquiátrico. Eso es importante aclararlo. Pero en personas que no están con un diagnóstico médico, psiquiátrico de depresión clínica, por ejemplo, ayuda a que los estados de decaimiento anímico se presenten en menor medida o en menor intensidad. Sí, entonces eso es maravilloso porque se puede decir en palabras coloquiales que actuaría como un agente preventivo de estados de decaimiento anímico que nos pudieran llevar a una depresión. Sí, entonces es una buena herramienta que podemos utilizar. No solamente eso, por ejemplo, en estudios en Australia, no recuerdo ahí que la universidad, creo que en Melbourne empezaron a incluir el ejercicio físico en el tratamiento con personas con algún tipo de demencia en pacientes hospitalizados, en un psiquiátrico y se fueron dando cuenta que la calidad de vida, que la interacción social de esos pacientes fue mejorando conforme iban practicando ejercicio físico y esto permitió que las dosis de medicamentos que los especialistas de la medicina pues les estaban dando pues pudieran ir disminuyendo. Entonces, hay una gran serie de beneficios a nivel emocional, a nivel del funcionamiento cognitivo y también en la interacción social, ya que pues muchas veces hacemos ejercicio físico pues en compañía de otras personas, también el hecho de sentirnos mejor físicamente, mentalmente, al hecho de sentirnos menos tensos, nos ayuda a interactuar mejor, a socializar mejor con otras personas, digo, ahorita estamos en pandemia, pero incluso podemos planificar con otros amigos, amigas, sesiones en vivo o de ejercicio físico de manera virtual o con pocas personas en espacios abiertos, pues procurar hacer ejercicio físico en parejas o tres personas cuidando las medidas de bioseguridad, pero este este tipo de factores psicosociales también también se benefician. Dentro de las investigaciones, por ejemplo, para para tratar de de ver qué se ha encontrado, en en michigan, por ejemplo, en colaboración con investigadores chinos, hicieron un estudio con casi mil estudiantes universitarios en china, en el que encontraron una relación entre el índice de masa corporal, pues estos porcentajes de grasa, de músculo y otras variables que los nutriólogos manejan, las nutriólogas manejan muy bien, entonces este factor, este índice de masa corporal, se dieron cuenta que está relacionado con el bienestar, con mejores niveles de bienestar psicológico y con menos riesgos de presentar exceso de estrés o estados depresivos, entonces esta vinculación, por ejemplo, es muy interesante, un dato pues físico que está relacionado a la práctica del ejercicio y de hábitos saludables. En la Universidad del Norte de Texas, por ejemplo, también se han hecho estudios y se encontró que tanto en adolescentes, aquí estamos hablando de adolescentes, chicos y chicas, se encontró una disminución en la relación entre el factor de neuroticismo que algunas pruebas psicológicas traen y la depresión también, entonces hay menor riesgo de presentar cuadros depresivos, en Japón, por ejemplo, se encontró que adolescentes, que nosotros tenemos los adolescentes que a veces se empiezan a autolesionar o empiezan a presentar algunas conductas alimentarias inapropiadas, pero en Japón se encontró que las personas que hacen, los adolescentes que practican 45 minutos de ejercicio diariamente, también disminuyen la tendencia a la depresión, esto comparándolo con una muestra de adolescentes que no practican ejercicio. Y en Noruega también, pues hicieron una investigación un poquito más amplia, no con factores tan concretos, pero se encontró que el ejercicio físico actúa como un factor protector para los problemas de salud mental en adolescentes, entonces hay estudios en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México también debe haber algunos estudios que nos cité ahorita, que nos hacen ver que el ejercicio físico es una excelente herramienta que nos puede ayudar a la prevención de estados depresivos y también al acompañamiento en tratamientos médicos, psiquiátricos, se ha visto que si incluimos el ejercicio físico evidentemente hay casos en los que al inicio no va a ser posible por las características de la patología que se esté viviendo pero que si se va incorporando el ejercicio físico como parte de los tratamientos la evolución puede ir siendo mucho mejor y los tratamientos farmacológicos pues pueden irse adecuando en beneficio del paciente, ¿no? Claro, William y es que estás tocando temas realmente que habíamos de alguna manera coordinado a manera de preguntas estás estás tocando el tema de la importancia de la prevención sabemos que la prevención a nivel gasto económico es mucho menor en comparación de una intervención ¿no? que esto a nivel gobierno a nivel estatal bueno tendría que estar muy bien enfocado en tener recursos asignados a un esquema de prevención hoy tenemos algunos programas que precisamente formulan o tienen la premisa de prevenir algunos estados pero parece que vamos bien pero nos hace falta todavía fortalecer desde un enfoque psicológico la parte de la adherencia que es ahorita lo que vamos a platicar porque pues todos hoy nos queda más que claro por lo menos quienes están siguiendo la transmisión pero la gente hoy sabe de las bondades físicas y ya lo decía yo de las bondades psicológicas que a nivel psicológico o emocional se van dando ¿no? el punto es de pronto cómo hacer para que la gente no se nos vaya de los de los programas de actividad física porque si es una realidad empiezan 20 y terminan 3 entonces creo que hay una parte importante fortalecer esta prevención ayudando a estos bien factores emocionales o beneficios que bien comentas pero si la gente no está tampoco va a tener efecto entonces ahí tenemos una gran área de oportunidad no sé qué nos puedes decir precisamente para fortalecer esta parte de la adherencia que sin duda es algo que nos cuesta a todos bueno pues hay diferentes estrategias para motivarnos a iniciar ¿no? y no solo iniciar porque como bien dices del porcentaje que inicia de las personas que inician solamente un porcentaje continúa y permanece en los programas de ejercicio físico ¿no? creo que un punto clave aquí es la la reeducación de entrada a la población en general ¿no? tenemos a nivel nacional dos grandes problemas uno el problema de la obesidad y el otro el problema de la desnutrición como que los dos polos del mismo problema dadas las diferentes características socioculturales que tiene nuestro país entonces ahora sí que es importante ir identificando ¿no? para las personas de comunidades rurales ¿qué tipo de programas nos ayudarían a vincular a las personas en estos programas y creo que en las comunidades rurales por ejemplo los beneficios que podríamos buscar inicialmente sería pues bueno ese factor de empoderamiento ese factor de desarrollo de habilidades que les permitan ir teniendo una mejor calidad de vida incluyendo pues la posibilidad de consumir la cantidad mínima o la cantidad adecuada de kilocalorías o la cantidad suficiente de calorías para vivir y no solamente de calorías sino de nutrientes ¿no? y por otra parte pues en la parte de la obesidad que se da en entornos rurales y entornos también urbanos pero pues creo que en entornos urbanos tenemos ahí una gran oportunidad de ir reeducando e ir haciendo que las personas vayan comprendiendo que es importante mover el cuerpo que nuestro cuerpo está diseñado para moverse y no para estar ahí estacionado que es muy fácil acomodarnos que es muy fácil estar acostado y se siente bien al momento pero que realmente nuestro cuerpo necesita moverse para que no se vaya entre comillas oxidando para que no se vaya deteriorando entonces creo que de entrada la reeducación y el identificar los objetivos para cada grupo poblacional dependiendo de sus necesidades ahora para la vamos a dar unas recomendaciones más específicas a nivel general pues de entrada es recomendable saber que estamos sanos identificar si estamos sanos si es posible tener una valoración médica sería genial por lo menos sin una valoración médica especializada de un médico del deporte un cardiólogo por lo menos una valoración básica en la que sepamos que tenemos pues indicadores no sé química sanguínea frecuencia cardíaca o nuestro funcionamiento del corazón los pulmones están bien ¿no? entonces aunque no sean estudios especializados se recomienda saber que estamos sanos claro para identificar qué tipo de ejercicios podemos hacer es importante no querer comernos al mundo desde el primer día a veces las personas inician planes de ejercicio y quieren hacer todo lo que en su vida pues nunca han hecho y al día siguiente no pueden ni pararse no pueden ni moverse se sienten mal y esas sensaciones de malestar pues hacen que que pues sea desagradable el hecho de hacer ejercicio y y evite hacerlo nuevamente incrementa la posibilidad que dejemos de hacerlo entonces tenemos que ir tenemos que ir rompiendo esa idea de que no pain no gain si no duele no sirve este es importante ir de manera paulatina saber que puede haber algunas sensaciones corporales musculares que podemos sentir un poquito de pues sensaciones diferentes poquito quizá de dolor pero no un dolor que no podamos tolerar pero realmente hay que ir rompiendo el esa del no pain no gain que 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 eso hace que que muchas personas se lesionen y pues no quieran regresar o que se sientan mal después de hacer ejercicio uno o dos días debemos de buscar algo que nos guste eh algunas personas les gustan actividades al aire libre otras personas prefieren actividades en un entorno cerrado eh entonces actividades que nos gustan hay personas a las que les gusta caminar otras a las que les gusta nadar otras a las que les gusta manejar bicicleta otras a las que les gusta bailar y y pues el el baile puede ser convertido a ejercicio físico si se cumplen con pues algunos parámetros ¿no? eh entonces ver algo que nos guste si nos gusta vamos a tener más posibilidades de permanecer en ello es importante establecerse objetivos de preferencia que no solamente estén guiados por bajar de peso eh que puede ser nada más uno de los indicadores sino ir logrando objetivos desafíos que por ejemplo si a mí me gusta trotar eh pues bueno eh y mi ritmo de trote a lo mejor en los cinco kilómetros es de ocho minutos es un ritmo muy bajito prácticamente como una caminata muy rápida pues a lo mejor ir ir trabajando para ir mejorando ese ritmo para que mi frecuencia cardíaca no se eleve tanto aunque yo incremente el ritmo entonces establecer ese tipo de objetivos nos va a ayudar también a encontrarle un sentido eh tener algunos indicadores de medición hay muchas aplicaciones en los celulares gratuitas claro que podemos ir bajando para para saber cómo está nuestra frecuencia cardíaca eh para saber la frecuencia cardíaca es un excelente indicador muy sencillo para ir midiendo la intensidad de la actividad que estamos haciendo entonces tener esos indicadores saber cuánto tiempo estoy haciendo hay personas que que ni siquiera saben cuánto tiempo de ejercicio hacen entonces saber cuánto tiempo de ejercicio hacen saber eh en qué en qué pulsaciones estoy entonces este tipo de indicadores ayuda eh a a que nosotros nos vayamos dando cuenta si estamos o no avanzando eh encontrar un lugar cercano uno de los pretextos más comunes es está muy lejos el gimnasio está muy lejos el parque eh no tengo tiempo eh entonces es importante encontrar un lugar adecuado ahora en la situación de pandemia nuestra casa puede ser un lugar adecuado eh en casa podemos no sé saltar la soga podemos hacer algunos ejercicios de eh flexibilidad este si tenemos una bicicleta estática podemos hacer una bicicleta podemos hacer bicicleta ahí entonces no necesitamos pagar un gimnasio necesariamente ¿sí? eh pero sí es importante encontrar un lugar cercano ya puede ser en casa puede ser cerca de casa o puede ser cerca del trabajo eh si ya estoy trabajando fuera fuera de casa entonces porque es uno de los pretextos más comunes la falta de tiempo y la falta de un lugar adecuado reforzarnos esos pequeños avances es decir premiarnos de vez en cuando con algo eh aquí en Yucatán eh lo más recomendable sería que no nos premiamos con comida eh y creo que en todo México no premiarnos con mucha comida ¿no? o con o sea si podemos darnos un gustito de pronto cuando logramos algún objetivo pero a lo mejor este si yo veo alguna ropa una ropa deportiva que quiero ah bueno cuando yo logre este objetivo me voy a me voy a comprar esa ropita deportiva más ese tipo de de reconocimiento de premio que puedo darme este en vez de tratando de evitar esos premios eh que tienen que ver con la con la comida ¿no? es importante eh que estemos en un lugar agradable eh podemos eh estar en un lugar en donde este pues pongamos música nos sintamos a gusto estemos con personas en este caso en sana distancia eh pues que nos caigan bien con quien podamos también eh apoyarnos pero hacer que ese entorno sea agradable también es es importante no tenemos que estar en un entorno de sufrimiento y y y de pues de estarnos todo el tiempo exigiendo sobre exigiéndonos ¿no? de hecho no hay que sobre exigirse este hay que ir logrando de manera paulatina los objetivos y pues comprometernos y dar prioridad a nuestra salud una de los elementos o una de los una de las estrategias como que más sencillas que podemos utilizar para para comprometernos es definir horarios fijos es decir eh muchas veces decimos voy a hacer ejercicio si me sobra tiempo eh pero pues no sobra el tiempo para el facebook no sobra tiempo para el instagram no sobra tiempo para cualquier cosa pero no nos sobra tiempo para hacer ejercicio físico entonces entonces es importante dentro de nuestro plan de actividad semanal definir tiempos que estén marcados bueno los lunes miércoles viernes y domingo voy a hacer ejercicio a tales horas pero tú ya sabes a qué hora vas a hacer el ejercicio físico no es si me sobra tiempo ya está planeado dentro de mis actividades ya está considerado dentro de mis actividades hacer ejercicio esta estrategia tan sencilla nos va a incrementar las posibilidades de pues comprometernos y cumplir con esos criterios que la organización mundial de la salud nos está proponiendo ¿no? Y es que William resulta evidente hablar de los beneficios de la prevención de una buena salud a través del ejercicio físico es indudable que lo que tenemos que hacer es que la gente esté ¿no? para gozar de los beneficios psicológicos que nos brinda la actividad física al deporte pues es hay muchos pero el objetivo principal es que las personas estén ¿no? es algo que por ahí me dicen mucho los deportistas o los papás o los centros ¿qué se necesita para ser no sé el ejemplo jugador profesional de fútbol o que llegara a las olimpias que esté pues que esté presente ¿no? que sea paciente con el proceso que trabaje que sea constante pero lo más importante es que esté entonces si no estamos en los programas de actividad física voy a hacer un pequeño resumen de lo que dijiste pues indudablemente no vamos a gozar de estos beneficios ¿qué importante es? lo voy a poner en mayúsculas entre comillas la reeducación ¿no? la reeducación a todos los niveles desde el enfoque individual de la persona que se acerca a hacer ejercicio donde efectivamente va a llegar a tener que buscar un programa personalizado en la medida de lo posible asesorado que va a ser rigurosamente diseñado de menos a más ¿por qué? porque si tenemos que quitar esta idea este paradigma en donde bien lo dices en inglés no pain no gain si no hay dolor no sirve pues lo único que yo veo cuando hacemos algunas encuestas sondeos de personas que abandonan gimnasios es la principal causa de las principales entre está lejos y se combina con el pues es que llego y al otro día no tenía pues no me podía ni mover pues para eso no voy a ir ¿no? entonces el entrenador por el otro lado dice pues es que si no es así no sirve ¿no? yo creo que tenemos que encontrar este punto donde podemos no vamos a ser atletas de alto rendimiento a una persona a alguien que no lo está buscando simplemente lo que queremos es que se adhiera a la actividad y eso implica reformular a veces los programas de entrenamiento no generalizados sino muy especiales que a veces eso es doble triple cuatro trabajo para el que para el entrenador ¿no? que es más fácil obviamente juntar a 20 y entrenar a los 20 en una hora ¿no? que diseñar 20 programitas bueno hay un paréntesis que hago ¿no? entonces en ese sentido reeducar poner objetivos individuales muy personalizados que te guste la actividad es indudable que uses medios la música lugar que te asignes un tiempo que te obligues un tiempo es increíble el ejercicio si tú anotas en todo el día al final del día todo lo que hiciste cuánto te llevaste en cada actividad te vas a dar cuenta que si hay que si hay tiempo que hay tiempo para hacer 30 minutos de ejercicio antes de dormir o durante el día y es posible ¿no? y eso mientras lo vas haciendo pues bueno te vas involucrando en el deporte pues al final para recibir los beneficios psicológicos tenemos que estar en el deporte ¿no? algo que que quiero tocar William lo comentaste bien tiene que ver con estos beneficios psicológicos híjole mencionaste muchísimos sensación de bienestar la parte de la autoestima la oxigenación a nivel cerebral mejorando las capacidades ejecutivas de concentración inclusive toma de decisiones de reacción mayor concentración mayores estados de alerta hay un tema muy interesante que tiene que ver nosotros en la universidad por supuesto que vivimos como pandemia como cualquiera como cualquier lugar de este planeta lo vivimos pues esos estados de ánimo de pronto de baja motivación ¿no? de desmotivación lo vivimos también gente que no hacía deporte sin duda hoy lo que sabemos y entendemos es que pues estos estados de ánimo de alguna manera son naturales ¿no? hicimos tratamos de evaluar esto con nuestros deportistas haciendo actividades programadas independientes en conjunto muchas a través de Zoom en vivo algunos retos buscando precisamente la salud emocional como prioridad dejando de un lado el objetivo deportivo que a veces cuesta trabajo eso es la la reeducación en este momento de pandemia no había tal vez mucho mucho objetivo de estar preparándose como para una competencia cuando en realidad ni siquiera queríamos hacer ejercicio ¿no? teníamos que buscar otras metas otros objetivos que era mantenerlos en movimiento y fíjate que hicimos algo ahí estas actividades algunas las transmitimos por aquí sin embargo vimos dos cosas bien interesantes el primero tiene que ver con una encuesta de percepción de salud emocional y precisamente confirma esta encuesta estos resultados lo que tú estás hablando esta sensación de una vez que hacías el ejercicio se mandaba la encuesta y los niveles de salud que marcan la gente son abrumadores hay una sensación voy a poner la gráfica hay una sensación de bienestar de estar a gusto de estar contento ¿no? de la actividad de estar alegre o sea es muy grande el mundo y esto es después exactamente de terminar la actividad precisamente la sensación de bienestar son muy altos ¿no? la actividad es agradable tanto que se quiere que se continúe haciendo ¿no? porque ellos te lo dicen yo dejé de competir hace mucho tiempo pero esto me vuelve a poner inclusive me regresa esta sensación de competir de estar por supuesto de tener una mejor forma física de mantenerme y en esto de la forma física William fue algo interesantísimo porque nos dimos cuenta si a mí me dicen por lo menos en los grupos que participaron en esta intervención yo te podría decir que pasó en blanco ¿por qué? porque los resultados en la forma física general no solo se mantuvieron sino que fueron superados por mucho más ¿no? curiosamente sin buscar un objetivo competitivo simplemente mantenerlos ¿qué importante es mantener estos programas de salud? hoy en día bien lo dices somos un país en obesidad somos un país con poca actividad física la parte ¿hay alguna sugerencia adicional hablando a nivel institucional a nivel gobierno que estás estuviste un poco metido en los estados ¿qué podemos hacer para seguir fomentando estos programas seguir fortaleciendo estos programas William? Sí, definitivamente creo que los y las profesionales de las ciencias aplicadas al deporte tenemos una pues un gran un gran reto un gran desafío si de por sí nuestro país todavía no tiene una cultura física y del deporte demasiado pues amplia pues eso hace que muchas personas no sepan qué beneficios pueden obtener al acercarse a un médico del deporte a una psicóloga del deporte a un nutriólogo un nutriólogo del deporte a un entrenador deportivo pero con una preparación profesional entonces creo que estamos en una en una etapa en la que tenemos que hacer trabajo de mucha difusión de mucha de mucha sensibilización ¿no? por diferentes vías una sensibilización a la población a la población para que cada vez sea más consciente y no solamente sea consciente sino que pues lleve a la acción vaya a la acción sepa pero también actúe y también una sensibilización y a las personas que toman las decisiones en las diferentes instituciones educativas o deportivas porque en ocasiones llegan personas que no tienen mucha claridad en esos beneficios que las ciencias del deporte pueden aportarle a su población a la población que atienden entonces tenemos también que acercarnos sensibilizar y tenemos y esto implica muchas veces salirnos de espacios como consultorios tenemos que salir tenemos que acercarnos también a las personas que que no saben cómo hacer adecuadamente ejercicio físico tenemos que salir al campo para que los las deportistas pues vayan conociendo de qué manera pueden beneficiarse a través de los profesionales de las ciencias del deporte y del ejercicio físico entonces tenemos que por una parte sensibilizar por otra parte salir de las oficinas salir de los consultorios si la si la gente no viene pues ir para que vayamos dando eso vayamos sensibilizando pero tenemos que tratar de enmarcar institucionalmente esas intervenciones de campo que podamos ir haciendo entonces para eso requerimos el apoyo de autoridades educativas autoridades deportivas entonces eso es es un tema bastante interesante y complejo creo que es importante también tener en cuenta que a mí me gustaría compartirles algo que pues ahora sí que vamos a ver tenemos en pantalla un modelo el modelo el modelo PERMA de del bienestar del doctor Martin Seligman y podemos ver que muchos de los beneficios que obtenemos a través de la práctica del ejercicio físico están vinculados a este modelo o sea el doctor Seligman es un psicólogo no es un psicólogo del deporte es un psicólogo que ha desarrollado en conjunto con otras personas un área de la psicología últimamente la psicología positiva y qué hicieron se pusieron a investigar así como hemos investigado qué es lo que pasa en las personas que tienen algún padecimiento alguna situación de salud mental se pusieron a investigar qué hacen las personas que tienen altos índices de bienestar entonces y no hay una receta para obtener el bienestar pero sí encontraron cinco elementos cinco elementos comunes a las personas que manifiestan estar contentas con sus vidas manifiestan sentirse bien manifiestan estar felices con sus vidas creo que todas todos queremos ser felices y no sabemos que el deporte el ejercicio físico nos puede acercar a la felicidad entonces se dio cuenta se han dado cuenta que las personas que están satisfechas con su vida tienen emociones positivas en una proporción aproximada de tres a uno cuatro a uno o sea por cada emoción desagradable que tenemos se vale tener emociones desagradables es importante ir viendo tener tres o cuatro emociones agradables entonces más o menos en esa proporción identificaron que las personas y entonces a través de la práctica del ejercicio físico pues también podemos ir viendo si a lo mejor tengo una sensación desagradable en el ejercicio físico pues tengo que encontrar la manera de incrementar esas sensaciones agradables para que yo obtenga me sienta bien en esa actividad el compromiso las personas con felicidad tienen altos niveles de compromiso con proyectos de vida con proyectos que quieren implementar y uno de ellos es son proyectos relacionados con su salud física y mental entonces las personas felices se toman un tiempo para dedicarle a su salud física y a su salud mental las relaciones positivas la la posibilidad de hacer ejercicio a través de de redes sociales perdón de redes virtuales pero también el ejercicio físico en comunidades pequeñitas nos va a ayudar a tener relaciones estimulantes personas que nos pueden apoyar oye vamos arriba que nos pueden animar oye vamos a vernos a tal hora vamos a caminar en tal en tal lugar entonces eso va a incrementar nuestra socialización nuestro compromiso y esas relaciones positivas van a aportar a nuestro bienestar el propósito y el significado entonces las personas felices encuentran propósitos encuentran por qué levantarse encuentran un por qué estoy haciendo las cosas le dan un significado a aquello que están haciendo por ejemplo hay personas que a través del ejercicio físico pues han han hecho campañas para recaudar fondos para el cáncer o a través del ejercicio físico han encontrado una manera de pues de ser un ejemplo para sus hijos para sus hijas entonces el darle un significado a aquello que estamos haciendo más allá de la propia actividad nos va a ayudar también a incrementar los beneficios de la misma y las personas con altos niveles de felicidad y bienestar tienen una sensación de éxito y sentido de logro es decir sienten que están logrando objetivos en sus vidas y el ejercicio físico es una excelente actividad en la que nos podemos ir proponiendo objetivos entonces este modelo que ha estudiado el bienestar va muy de la mano con la práctica del ejercicio físico la promoción del bienestar la salud mental y pues el sentirnos más más felices ¿no? y es que lo dices bien William tener híjole creo que a veces lo preguntamos a manera en consultorio ¿para qué quieres hacer la actividad? ¿para qué quieres hacer esto? pareciera evidente pero no lo es o sea es muy fácil el decir por qué lo quieres hacer hablando un poquito en estos términos más más clínicos de intervención ¿por qué quieres hacer ejercicio físico? porque bajar de peso por no sé este por estar tener una mayor energía en fin hay una gran cantidad pero a veces cuando les preguntas ¿y para qué lo quieres hacer? generalmente pasan segundos si no es que minutos y no hay una respuesta entonces evidentemente el no tener un para qué muy sustentado lo dices bien para dar un ejemplo a mis hijos para dar recaudar fondos para algo lo que quieras tener un para qué de lo que estás buscando te va a dar el no es el fin realmente el deporte se convierte en ese medio para llegar a ese fin más importante ese para qué y curiosamente ahorita que dices ayer platicando con una de las atletas de muy alto nivel de alto rendimiento pues todos quieren y jugadores de fútbol soccer pues les pregunto todos quieren debutar jugar en Europa pero cuando les dices ¿para qué? ¿para qué quieres ser el mejor del mundo? inclusive a seleccionados nacionales no saben por qué ¿para qué? uy nunca me lo había preguntado ¿para qué quieres ser el número uno? híjole me dejaste en blanco qué importante es entonces saber que si no hay un para qué a veces la motivación no tiene un camino un sentido y cuesta más trabajo hacer las cosas ya hablaríamos algún día mirá estás tocando el tema de esta adherencia que al final tocamos el tema de la adherencia obligadamente porque sin la adherencia no estamos haciendo actividad física y por lo tanto no recibimos los beneficios psicológicos de la actividad física o en fin ¿no? entonces ¿qué importantes son estos para qué? ya habla tiempo de en otro momento irlo platicando William ¿algo más que nos quieras dejar a la comunidad universitaria en este esquema de pues ¿qué hacer para obtener estos beneficios utilizar el deporte como una salud como una herramienta de prevención en la salud mental algo que nos quieras dejar para concluir pues ahora sí que si ya practican deporte o ejercicio físico es importante que incluyan objetivos enfocados no solamente a factores estéticos o a factores de de vencer a alguien más ¿no? sino que es importante que establezcamos objetivos para nuestra propia salud que identifiquemos esas áreas de oportunidad en las que vamos a sentirnos mejor creo que también es importante saber que si estamos bien física y mentalmente vamos a a poder convivir con una mejor calidad con nuestras familias vamos a poder disfrutar más otro tipo de actividades ¿no? como las actividades académicas a veces se piensa que que las actividades físico deportivas no se llevan con el con la actividad académica y es y es todo lo contrario ¿no? entonces el hecho de ser universitarias universitarios de alto nivel como lo son en la UNAM en la Wadi y en otras universidades públicas y privadas de nuestro país nos invita a que a que tengamos no solamente excelentes profesionales en cada en contaduría en medicina en cada una de las áreas sino que también veamos la oportunidad de dedicar un tiempo a nuestra salud para que seamos seres humanos integrales y seres humanos que contribuyamos de una mejor manera a ese entorno social así que los objetivos deben de ir enfocados a esos a esos logros de salud personal pero también al impacto comunitario en la salud del entorno social en el que estamos qué difícil es encontrar y atreverse a hablar de un objetivo que tenga impacto fuera de lo personal es muy difícil abrir la boca y decir algo que me comprometa a nivel social que me comprometa a nivel comunitario es muy difícil pocos son los que lo hacen pero es un trabajo que hay que ir haciendo desde abajo buscando formar siempre estudiantes integrales y empezar con uno mismo es una manera de contribuir también a la comunidad claro entonces pero empezar con uno mismo es una de las cosas también que es importante para comenzar así es William y esa es la idea poner el ejemplo con uno mismo e ir siguiendo y transmitiendo esta forma de vivir y de acercarse a través del deporte y obtener los beneficios que indudablemente buscamos en toda una comunidad universitaria en todo un país William pues se nos acaba el tiempo se nos acabó el tiempo yo nada más pues tengo que agradecerte tu participación tu tiempo lo coordinamos ya con lo habíamos hecho con tiempo de anticipación me dio gusto verte saludarte y bueno despedir este espacio en nombre de la dirección general del deporte universitario el grupo de intervención de psicología al deporte agradecemos tu participación y el seguimiento en redes sociales de la comunidad que sigue pendientemente la programación del deporte UNAM les agradezco William gracias por estar con nosotros agradezco a todos su participación y seguimiento saludos que tengan buen fin de semana gracias